¡Feliz Navidad, se regaló! ¡Feliz Navidad! Una época de paz, amor y felicidad. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Motherfucka. ¡Pairomix! Yo soy soltero, yo hago lo que quiero, yo te lo hice. ¡Rejo tal así! Te lo hice... Te lo hice... Te lo hice... ¡Quiero ver a toda la turra perreando! Si no quieres escucharme cabrón pues apaga el radio. No se, 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 no se que tiene que me vuelve loca, que me vuelve loca. El grito de las chicas virgenes. Alza la mano si tu quieres bailar, alza la mano, alza la mano si quieres fumanchar, alza la mano. Parla. La piba moviendo culito, 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 moviendo culito. Yo quiero ver como menean y se trabajó. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano, alza la mano si quieres o manchar, alza la mano. ¡Feliz Navidad, chico de cabrón! Funciona en la cara que ya hace morisquetas. Mami que ora la cintura ahí. Que ora la cintura ahí. Mami como la batidora ahí. Que ora la cintura ahí. Ok mami, vamos a hacerlo de nuevo y dice. Que el mundo está en su viaje y yo en la disco fincao. Y la madre al que no diga que yo aquí le he montao. Guao, va a darte como nunca te han dao. Y el que venga a bajar nota que arranque pa otro lao. Y va a tocarte como se toca el, se toca el, se toca el, se toca el. Duro, duro, duro. Se toca el, se toca el, se toca el, se toca el duro, duro, duro. Mándale base, papá. Tra, papá real, real, tra, papá real real, tra, papá real, pónselo en la cara que ya hace borri något. Tra, 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 gra, tra, tra, tri cat, tra, tra, tra tra, tra, tra. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra. Aquí la vam' a montar. Tra, tra, vamo' a montarla. Tra, tra, vamo' a montarla. Tra, 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 tra. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! 에도 inputs voice para la discoteca Le manda la manita en el aire, muévela Y darte una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver rozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita que este ritmo oxida para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita que este ritmo oxida para la colita y para Con las manos arriba sus dos palmas Palma La gata está buscando que le funde, le funde, le funde, le funde Cállate el mijo cojito, todo, 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 todo Cállate el mijo cojito, siga bailando Dile que esto es seguro Que esto no trae corte Te lo traigo puro Se baila pre-toss Toss, toss、 toss Pega ahí, pega ahí Toss, toss, toss Toss, toss Pega ahí, pgeme ahí Pega ahí, pongo al muro Muro, muro Toss, toss Muro, muro Pega ahí, pega ahí Pega ahí, pongo al muro Muro, muro Pega ahí, pega ahí Camisa transpirada, melena moscada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre focado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuarteto a su violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteto a su violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la brocha Que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la brocha Que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la brocha Que si muere de ganas Y que alguien saque a bailar a la brocha Que si muere de ganas Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta donde pecar Era su amor lo que importaba Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo aquello a votar Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a la sola sin un honor Y ella sola con la que doy Arrepentida y llorando por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Oh, 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 oh Todo se terminó Todo aquello a votar Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a la sola sin un honor Ella sola con la que doy Arrepentida y llorando por su error Déjame entrar en tu vida Déjame entrar en tu amor Ponme esas cadenas Esas cadenas de amor Hoy quiero sentirme preso Quiero sentir tu pasión Hoy quiero sentirte mía Encadéname a tu amor Déjame que yo te quiera Átame a ti por favor Quiero sentir tus cadenas Atándome al corazón Encadenado Por tu querer Encadenado Por tu forma de ser Encadenado de ti Te quiero vivir Encadenado Por tu corazón Encadenado Por esa pasión Encadename a ti Ya no me hagas sufrir Ponme tus cadenas Ponme tus cadenas Encadenado 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 Por tu corazón Encadenado Por esa pasión Encadename a ti Ya no me hagas sufrir Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Debe tu corazón Barato Porque alguien me engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanzas De amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vendo un corazón Barato Porque alguien me engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Pero que barato Barato Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Se vendo un corazón Barato Porque alguien me engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanzas De amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien me engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanzas De amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Ya venga la policía Que no se vale controlar Ella lo menea despacito Sin demora Me encanta seducir Esa provocadora Cuando se suelta Que el alcohol La descontrola Hay que dejarle La pista Para ella sola La lumba empieza Después de las dos Si te gusta La maldad Esos los Dale despacita Mami Te moz Y dame rocen 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 Y dame rocen 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 Yo tengo una gata Que me gusta Media masoquista Y le gusta Bolet Le gusta Bolet Ra 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 Yo tengo una gata Gata Le gusta Bolet Ra 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 Yo tengo una gata Gata Cuando le meto, cuando le meto le tra tra tra, tra cuando le meto, cuando le meto le tra 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 Ay baby dale suope cuando bajen Baby dale suape, baby dale suape, baby dale suape cuando baje Dale suape, dale suape, dale suape, baby dale suape Me encanta seducir a esa provocadora Cuando se suelta que el alcohol la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola La lumba empieza después de la doce Si te gusta la maldad, eso lo sé Dale despierta, mami, que te moces Y dame roces Roces, 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 roces Y dame roces, 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 roces Yo tengo una gata que me gusta En media masoquita y le gusta bolet Le gusta bolet Ra, 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 ra Yo tengo una gata gata Le gusta bolet Ra, 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 ra Yo tengo una gata gata Le gusta Cuando le meto Cuando le meto Tra, ra, ra, ra Cuando le meto Cuando le meto Tra, ra, ra, ra ¡Suscríbete al canal! El perreo que te va pa'l piso Dale pa'l piso, trap pa'l piso Te gusta tu mini y tu cabello en briso Pa'l piso, trap pa'l piso No hay vaga de su que le falta a tu guiso Suéltate el pelo al ritmo del pum 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 Muévete 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 Ahora vamos a tele todo Ram, Ram, Ram Ram, Pabababom Pabababom Ram, Ramb Ram, Ramb Dino Mates Yo sé que me estoy enamorando de ti Estoy completamente seguro Saberás que lo que te estoy diciendo es verdad Enamorándome estoy, enamorándome estoy No lo dudes que es verdad Inútil será que me quieras rechazar Amor, no lo intentes por favor Llorando dejarás a mi pobre corazón Una herida mortal, una herida mortal No lo intentes por favor Ándale, apúrate No ves que desespero por tu amor Urgencia de tus besos tengo yo Entrégame tu amor Ándale, apúrate No ves que desespero por tu amor Urgencia de tus besos tengo yo Entrégame tu amor Ándale, apúrate Ándale, no ves que desespero por tu amor Urgencia de tus besos tengo yo Entrégame tu amor Ándale, apúrate Ándale, apúrate No ves que desespero por tu amor Urgencia de tus besos tengo yo Entrégame tu amor Entrégame tu amor Entrégame tu amor Uno, dos, tres, a bailar Uno, dos, tres, a bailar Uno, dos, uno, dos, tres, a bailar 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 Uno, dos, tres, a bailar